La parábola de Cristo que te liberará de todos tus pecados, es la siguiente. Una vez, un fariseo invitó a comer a Jesús. Él entró en su casa y se puso a la mesa. En esto se presentó una mujer, una pecadora de la ciudad. Al saber que él estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro lleno de perfume. Se puso detrás, junto a sus pies, y llorando, comenzó a bañarlos con sus lágrimas, y a enjuagarlos con los cabellos de su cabeza. Le besaba los pies y le untaba con el perfume. Al verlo, el fariseo dijo para sí. Si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca. Una pecadora. Tomando Jesús la palabra, le dijo. Simón, tengo que decirte una cosa. Él dijo. Sí, maestro. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 delarios, y el otro 50. No pudiendo ellos pagar, les perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien más perdonó, respondió Simón. Jesús dijo. Bien has juzgado. Por lo cual, te lo digo, le son perdonados sus pecados, sus muchos pecados, ya que ama mucho. En cambio, a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo. Tus pecados te son perdonados. Entonces los invitados comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es éste que hasta los pecados perdona? Pero él dijo a la mujer. Tu fe te has salvado. Vete en paz. Ahora profundicemos en esta bella parábola. Jesús siempre estaba dispuesto a ir a todas partes con cualquiera. Quería entrar en contacto con tanta gente como le fuera posible. Nunca perdió ninguna ocasión de acercarse a la gente. Así que, Jesús entró en la casa del fariseo, y esa mujer, María Magdalena, lo escuchó. Era conocida como una prostituta, pero algo brotó en su corazón. En ocasiones sucede que los santos pierden, y los pecadores ganan, porque los santos están muy orgullosos de su santidad. El ego es fuerte. En esta ocasión no es un santo quien ha ido a ver a Jesús, sino una prostituta. Al escuchar que Jesús está tan cerca, sabiendo que ha venido, y tal vez ella siempre había soñado, siempre había querido verlo, pero temía si se lo iban a permitir o no. Debió de sentirse desconcertada, asustada. ¿Qué le diría? ¿Cómo se comportaría ante él? Pero debió soñarlo. Ahora ha llegado la oportunidad. En la parábola se dice. Se puso detrás, junto a sus pies y llorando, comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Ahora está detrás de él, llorando. Esta es la manera de encontrarse con Cristo. ¿Cómo podrías encontrarte con él de frente? Sería difícil encontrarse de frente con él, te deslumbraría. Además, encontrarse de frente con él sería una especie de ego. No. Uno solo puede encontrarse con Jesús llorando, porque no es un encuentro con la cabeza, sino con el corazón. Uno solo puede llegar desde atrás, dudando, sabiendo perfectamente bien que, no lo merezco. Cuanto más sientas que no lo mereces, más te lo mereces. Cuanto más sientas que lo mereces, menos te lo mereces, porque básicamente lo que está entorpeciendo es el orgullo, nada más. Los rabinos no se acercan a Jesús, los santos tampoco. Nunca he oído, ni una sola historia de un rabino acercándose a Jesús. ¿Cómo podrían hacerlo? Es imposible. Les gustaría que Jesús fuera a ellos. Ellos no pueden hacerlo, su orgullo no se lo permite. Si en alguna ocasión gente respetable se ha acercado a Jesús, lo han hecho ocultándose. Un profesor llegó una noche en la oscuridad cuando ya todo el mundo se había marchado, porque era muy respetable. Se llamaba Nicodemo, era rabino también, profesor y miembro del consejo del gran templo. Tenía miedo de ir a la luz del día, la gente lo reconocería. Y cuando la gente supiera que había ido a ver a Jesús, sospecharían de su conocimiento. Dirían. Entonces, ¿él también es un seguidor de ese loco? ¿También ha caído en su trampa? Llegó en la oscuridad de la noche cuando ya no había nadie. Pero esa mujer, esa mujer de la calle, va a ver a Jesús. Se queda detrás y llora. Cuando estuvo frente a él, ¿qué hizo? Lavó sus pies con lágrimas. ¿De qué otra manera pueden lavarse los pies de un Cristo, o un Buda? Tienes que derramar tu corazón. Esas lágrimas no son otra cosa que su corazón. Está llorando, sollozando, pero también es totalmente feliz. Está triste por su pasado, se arrepiente de él, pero también está completamente llena de alegría, porque ha podido acercarse a Jesús, ha podido tocar sus pies. Debió de tener miedo, porque ningún santo dejaría que una mujer de la calle le tocara los pies. Debió de temer que Jesús la dijera. Mujer, apártate. Pero él no dijo nada. Está allí vertiendo toda su compasión sobre ella. Ahora la mujer está siendo transformada, y el fariseo dijo para sí. Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca. Una prostituta. Ha invitado a Jesús, pero no está vibrando con él. Su mente, sus conocimientos, sus prejuicios se están cruzando en el camino. El fariseo sabe la definición de profeta. Todo el mundo cree conocer la definición de Dios, profeta, Mesías, Cristo, Buda. Pero nunca has mirado a los ojos de un Buda, nunca lo has probado. No sabes nada sobre Cristo, no sabes nada sobre Buda. Pero tienes tus ideas. Este fariseo debió de estar esperando. Es una buena situación para juzgar si ese hombre es un Mesías, un profeta, o solo un farsante corriente. Es un embaucador, ni siquiera ha sido capaz de saber que esta mujer es una pecadora. Debería haber gritado. Fuera de aquí, impúdica. ¿Quieres contaminarme? ¿Envenenar mi ser? Aparta tus ceas e impuras manos. Lágate de aquí. El fariseo se habría sentido muy feliz. Habría reconocido. Sí, así es como tiene que ser un profeta. Le habría tocado los pies, pero si está de acuerdo con sus conocimientos, entonces, no está preparado para aceptar a Jesús. Jesús es quien debe acoplarse a él. Esto tiene que ser recordado siempre. ¿Todavía estáis buscando y tropezando? ¿Y todavía pensáis que vuestras ideas son correctas? El fariseo no sabe nada, de lo contrario ya se habría convertido en un Cristo. Pero el conocimiento es muy estúpido, muy pretencioso. Cree en sí mismo. En eso, Jesús tomó la palabra. Jesús debió de observar lo que ocurría, debió de ver cómo le cambiaba la cara a ese hombre, debió de ver que se sentía un poco avergonzado de haberlo invitado a su casa. Jesús dijo, Simón, tengo que decirte una cosa. Él dijo, sí, maestro. Ahora las cosas han cambiado. Hacia sus adentros decía, ese farsante, y hacia afuera dice, Maestro, ¿con cuánta hipocresía vive el humano? ¿Cómo vive en dos mundos, dividido, esquizofrénico? Y esta gente piensa que puede engañar a Jesús. Por dentro dice, ese hombre para nada es un profeta, y hacia afuera dice, sí, maestro, habla. Jesús dijo. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. No pudiendo ellos pagar, les perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Jesús siempre habla con parábolas, pequeñas parábolas, pero muy indicativas, simbólicas. Simón respondió. Supongo que aquel a quien más perdonó. Jesús dijo. Bien has juzgado. Fíjate en el matiz. Ese hombre dice, supongo. Cuando pensaba si Jesús era un profeta o no, no pensaba en términos de opino, supongo, pienso. No. Estaba seguro. Pero ahora dice. Supongo, imagino que aquel a quien perdonó más le amará más. Jesús dice, bien has juzgado. Por lo cual te lo digo, le son perdonados sus pecados, sus muchos pecados, ya que ama mucho. En cambio, a quien poco se le perdona, poco ama. Dos cosas. Primero, si te son perdonados muchos pecados, naturalmente amarás más. Si amas más, lógicamente muchos de tus múltiples pecados serán perdonados. Funciona en ambos sentidos. No se trata de amar solo porque te han sido perdonados los pecados. Si amas, tus pecados serán perdonados. Si te son perdonados tus pecados, amarás. Van juntos. Jesús está ofreciendo uno de los mayores criterios jamás dados. No se trata de cuantos pecados hayas cometido en tus vidas, pueden ser millones. La cuestión es, ¿puedes arrodillarte ante Dios, y pedirle perdón? ¿Puedes rendirte? Puedes decirle, yo solo no soy capaz de pagar tus deudas, estoy desamparado, estoy perdido. Únicamente tú me puedes salvar. De otra manera, no tengo esperanza. Si puedes decir esto desde lo más profundo de tu ser, eso es oración. En este sentido el cristianismo es mucho más religioso que el budismo, el jainismo, el hinduismo. Porque el budismo, el jainismo y el hinduismo, dependen más de los actos de la persona, de su karma. No dependen de la compasión de Dios, de su perdón. Esta dimensión falta por completo en el jainismo, por eso el jainismo es muy, muy seco, matemático, calculador. A veces sospecho, que puesto que el jainismo es tan calculador, por eso hay tantos jainas que se han hecho hombres de negocios. Debe de existir alguna relación entre ambos. Son muy calculadores. Si has hecho una cosa mal, tienes que hacer una buena para remediarlo. No es más que una cuestión matemática. No es religión. Es más parecido a una ciencia, porque el amor no interviene por ninguna parte. La sola palabra perdón, no es conocida por las escrituras jainas. No existe nadie que perdone, y no es posible el perdón, porque favorecería a mucha gente y no se trata de favorecer a nadie. Todo el mundo tiene que sufrir sus pecados, y pagar por ellos. Esto es sugerente para la mente lógica, pero no tiene cualidad religiosa. Es seco. Sin amor, no puede haber religión. El cristianismo tiene algo muy hermoso, estamos amparados por la compasión de Dios. Es imposible pensar que la persona puede salir por sí sola del fango de sus acciones, sin ayuda. Se enfangará todavía más. La persona está desamparada, inconsciente, ciega. Pedir salir de esta larga historia de pecados es casi pedir lo imposible, es pedir un milagro. Pero existe una manera, si puedes rendirte. Si en total desamparo puedes llorarle a Dios diciendo. Sálvame. Estoy derrotado. Acepto mi fracaso, ya no tengo más orgullo. Mi decepción es total. Me rindo a tus pies. La compasión siempre está presente, porque es el origen de donde venimos. Este origen es nuestra madre, Dios es nuestra madre. Si Dios no puede perdonarte, ¿quién puede hacerlo entonces? Si esta existe. No más perdonarte, ¿quién lo va a hacer? El perdón es posible. Este es el gran mensaje que Cristo le trae al mundo. Cada Mesías trae un mensaje especial, único. Este es el mensaje especial de Cristo. Y Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Es una afirmación milagrosa. Fíjate en el matiz. En su compasión, en su amor, simplemente dice, tus pecados te son perdonados. Sin mezquindad. Incondicionalmente. No va acompañado de ninguna condición. No dice, haz esto o aquello, y te serán perdonados tus pecados. No, dice, te son perdonados. Amaste mucho, tus lágrimas mostraban tu desamparo, lo he visto en tu corazón. Hacia afuera puedes haber sido una pecadora, puedes ser una prostituta, pero en la profundidad de tu interior eres una de las almas más puras que jamás haya conocido. Jesús ha penetrado dentro de su ser. La prostituta ha dejado de serlo, el cuerpo ya no es un cuerpo. Lo visible ya no es relevante, él ha visto lo invisible, ha visto el origen puro, la fuente de la consciencia. Además, esta mujer es realmente afortunada de haber llorado, de haberle lavado los pies con sus lágrimas, de utárselos con el ungüento, un ungüento de mucho valor. Todo esto no son más que símbolos del corazón. Ha derramado su corazón. Y entonces invitados comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Ahora los fariseos, esas personas respetables de la ciudad, empezaron a pensar diciendo, ¿Quién es este hombre? ¿Cómo puede perdonar a alguien? ¿Quién se cree que es? Pero sí, yo os lo digo, Cristo puede perdonar, porque él no es, Dios es lo único que es. Puede perdonar porque no es él. Él ha desaparecido, su ego ha dejado de funcionar. Dios es quien perdona a través de él. Igual que Dios es la rosa dentro de una rosa, Dios es Cristo dentro de un Cristo. Jesús dice a María Magdalena. Tu fe te ha salvado. No dice, te he salvado. Dice, ¿Cómo podría yo? Yo no existo, es tu confianza, tu fe. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Ahora ya no tienes ningún problema. Sigue con confianza, manténla viva. Estás reconciliada. Aquellos que lo habían invitado no lo entendieron, pero esa mujer de la calle le había penetrado en lo más profundo de su corazón, y con ello también le permitió a él entrar en el fondo del corazón de ella. Cuando Jesús estaba en la cruz, todos sus discípulos se habían marchado. Se escondieron. Solo esa mujer estaba cerca de la cruz, sin miedo. Era peligroso. La noche que lo capturaron, Jesús le dijo a uno de sus discípulos. No me sigas. Él le respondió. Maestro, te seguiré. A lo que Jesús dijo. Te conozco, antes de que salga el sol, me habrás negado tres veces. Y así sucedió. En la oscuridad de la noche cuando fue detenido como prisionero por sus enemigos, ese discípulo lo siguió, escondido entre la multitud. Pero la gente empezó a sospechar, ese hombre parecía nuevo. A la luz de las antorchas vieron que parecía ser nuevo, no lo conocían, y le preguntaron. ¿Quién eres tú? ¿Eres un seguidor de Jesús? Y él contestó. No, no sé quién es Jesús. Esto ocurrió tres veces. El sol aún no había salido cuando ya le había negado tres veces. Jesús miró hacia atrás y gritando dijo, lo ves, me has negado tres veces. La única persona que estaba cerca de Jesús en el momento de la muerte era María Magdalena, porque amaba profundamente. Estaba totalmente sacrificada, dedicada a Jesús. Cuando lo bajaron de la cruz, ella fue la primera mujer que le ayudó. Solo el amor puede permanecer hasta el mismísimo final. Solo el amor puede desafiar a la muerte. Escucha estas parábolas muy en silencio, y trata de sentir a Cristo a través de ellos. Su mensaje de perdón es uno de los más significativos. Y también te digo, que si estás preparado, si derramas tu corazón, tus pecados son perdonados. Son perdonados por la mera rendición. No es que Cristo te los perdone, son perdonados por tu confianza. Eres libre, estás salvado. No es que Cristo te los perdonados por tu confianza.